La empresa industria de la electrónica Camilo Cienfuegos es la primera en Cuba que cubre toda su necesidad de energía eléctrica a partir del uso de fuentes renovables de energía. Así lo ha hecho. Ha instalado en su propia instalación ya 16 parques fotovoltaicos y este año debe continuar instalando dos parques fotovoltaicos más. Eso permite, por ejemplo, que la industria electrónica genera hoy 6.000 kW de 4.000 que necesitaría y le venda a la empresa eléctrica. Su ejemplo se ha extendido a una veintena de empresas, como es el caso de la nueva sede de Ideas Multimedios. Este parque que está aquí es un parque que tiene 60 paneles fotovoltaicos y que diariamente puede generar entre 120 y 140 kWh de acuerdo a cómo se comporte el sol. Estas son algunas de las ventajas que tiene usar, en este caso, la energía fotovoltaica. Disminuye el consumo de energía, disminuye lo que tienes que pagar por ese consumo de energía y aparte de eso tienes una estabilidad energética que tienes un plan que de acuerdo a la situación como se comporta en el país, tú tienes una energía garantizada diariamente. Una segunda etapa de la generación es el almacenamiento para hacer autosuficientes. Aunque aún Ideas Multimedios no cuenta con uno, este parque fotovoltaico ayuda a reducir el consumo energético. Hoy generan una parte importante de su energía y próximamente van a generar y tener autosuficiencia energética a partir de acumulación, inclusive para la noche. Por tanto, se impone un cambio de mentalidad para cambiar la matriz energética del país. Estas son las posibilidades que tenemos que aprovechar esto y que esta es la energía del futuro. Laura Prada, Ideas Multimedios.